Hola, hoy te mostraré cómo conectar tu cámara Simple Home con paneo e inclinación a una red wifi existente con tu Android. Antes de comenzar, necesitarás una conexión a internet con buena intensidad y un dispositivo Android. La caja incluye la cámara, un manual de instrucciones, un adaptador de corriente con el cable, una etiqueta con el código QR y el kit de ensamblaje. Primero, comienza por conectar la cámara a la corriente. Cuando ya la hayas enchufado, se calibrará por alrededor de dos minutos. Cuando la cámara haya finalizado la calibración, te avisará y estará lista para comenzar el emparejamiento. Anda a los ajustes Wi-Fi de tu dispositivo y verifica que en la lista de redes disponibles aparezca la de la cámara PTCAM. No la conectes todavía. Vuelve a la pantalla principal y abre la aplicación Simple Home. Después de iniciar sesión en la aplicación, presiona el botón Más para agregar un dispositivo. Escanea el código QR en la cámara o en la etiqueta. Una vez que escanees el código QR, la aplicación te llevará a la pantalla de agregar un nuevo dispositivo. Presiona el ícono de la cámara para tomar una foto de perfil de tu cámara. Nombra tu dispositivo. Yo le pondré CAM1. Y después introduce la contraseña de la red Wi-Fi existente. Una vez que introduzcas la clave, presiona la tecla de aplicaciones recientes y vuelve a los ajustes de Wi-Fi del dispositivo Android y conéctalo a la red PT-CAM. Una vez que haya conectado, regresa a la aplicación Simple Home y presiona el ícono Check en el extremo superior derecho. En tres pasos tu cámara estará conectada. Si por alguna razón tu cámara no se muestra en la lista de redes Wi-Fi, presiona el botón de reseteo en la parte posterior de la cámara por 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento y repita el procedimiento de instalación.